Un hombre se citó, como un amigo ayer, pero no pudo ir, acaba de morir. En el espacio está, sin llenar su lugar, ya nadie piensa en él, todo se fue con él. Un hombre se perdió, en la mañana de hoy, y nada se paró, y el sol mi sendero, no ha seguido igual. Solo ha cambiado el fin, que donde pudo estar, no ocupará un lugar. ¿Quién va a pensar en algo más, que no sea loco y ciego afán de vivir? ¿Qué va a quedar de lo demás, que no sea un río de algo inútil vivir? Ayer me levanté, maldiciendo al igual que otros días, sin ver lo que hubo de pasar. La noche de ayer, bien pudo suceder, la leyenda que hoy, habremos de contar. Pudo perderse el sol, o hacerse piedra el mar. Pudo una bomba hundir, a un niño en su ciudad. Sucede tanto mal, tanto amor se nos va, y uno vive sin ver, y ríe sin pensar. ¿Quién va a pensar en algo más, que no sea loco y ciego afán de vivir? ¿Qué va a quedar de lo demás, que no sea un río de algo inútil vivir?